del pueblo de Israel, en ese grupo caemos predicadores, adoradores, profetas, evangelistas y por qué no decir hasta pastores, a la del Señor en esta noche, como así hermana Gabriela, que pasa, que hay mucha gente dentro de la congregación que está presto, preparado listo para imitar lo que otro hace, a la del Señor, aleluya, pero no hemos aprendido así a mirar a Jesucristo en la perfección, el que no se equivocó, a la del Señor, aleluya que si el de allá predica así, yo voy a predicar así, que si el de allá canta así, yo también voy a cantar así, que si el de allá dice esto, yo lo voy a repetir, busca revelación, busca presencia, que no hay mejor palabra, que la palabra revelando hacia la nave de Dios en esta noche, como hay mensaje que limpique más, que el mensaje que nace en el corazón de Dios, para nacer el nombre de Jesús, por eso es que Juan le dijo al profeta, mira mi pueblo, que Juan no estaba hablando, yo hablo profeta, aleluya, Dios otro pueblo, Dios no estaba hablando de su pueblo, usted lo leyó ya, Dios no le está hablando, aleluya, a los filisteos, a los de allá, no, 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 es a su pueblo, porque su pueblo se había corrompido, alabándose en nombre del Señor, y a nosotros mi amado hermano, nos encanta, verdaderamente nos gusta, cuando Dios nos dice que nos ama, como no nos va a encantar eso hermano, alabándose a Dios, que Dios hombre a un hombre, o a una mujer y le diga, mi siervo, yo te amo, mi sierva, yo te amo, mi sierva, aleluya, me gusta como me sirve, me agrada como me sirve, alabándose a Dios, pero a veces nosotros hermano, levantamos manos al cielo y decimos gloria a Dios, aleluya, y lanzamos hasta de cabeza, a su nombre, alabándose a Dios, aleluya, pero cuando la palabra está un poquito fuerte, que se cree la hermana Gabriela, alabándose al nombre del Señor, que se cree el pastor, que se cree el predicador, que se templo de Dios es este, decía el pueblo, templo de Dios es este, como que nada hacía, pero escucha bien, la Biblia dice que tenía sus manos manchadas de sangre, alguien puede alabar a Dios, alguien puede alabar a Dios en esta noche, la Biblia dice que sus manos serán derramadoras de sangre, y sus pies corrían a hacerlo malo, oprimían al pobre, alabándose a Dios en esta noche, la Biblia dice que la viuda no daba en sus tentos, les dice la gloria de Jesús, y así hay muchos pueblos que dicen que amo Jesús, pero cuando ve a su hermano caído pasa por pisoteándolo y no es capaz de restaurarlo, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, hablar de amor es lindo y hablar de misericordia también, porque es más, fruto de amor y de misericordia somos usted y yo, a su nombre sea la gloria de Jesús, aleluya, pero que es lo que ocurre a mi amado hermano, alabándose al nombre de Cristo, que hay muchas personas, alabándose a su nombre, que piensan, es más, Jehová le dijo al salmista, alabándose a Dios, como yo he callado, ustedes piensan que yo soy igual que ustedes, a su nombre, porque hay mucho pueblo que tira la palabra de Dios a sus espaldas, a su nombre, vienen a la congregación, venimos a la congregación, nos sentamos, escuchamos el mensaje, que bonito predicó el pastor hoy día, aleluya, gloria a Dios, y volvimos a la rutina, a su nombre, que bonito cantó la hermana, que bonito predicó el hermano, alabándose al nombre de Jesucristo, pero no tenemos la capacidad de apartarnos, aleluya, y vivir una vida verdaderamente santificada delante de Dios, escuche bien, las apariencias a Dios no nos sorprenden, alabándose a Dios, es por eso que Jehová le dijo al profeta, párate, mire a ese pueblo, y hábrale de mi parte, antes de que yo los haga pedazos, alabándose a Dios, porque así es Dios, Dios muestra amor, Dios muestra misericordia, mucha gente dice, ay Dios es amor, Dios es misericordia, es verdad, aleluya, pero Jehová también es pueblo consumidor, y él es celoso, y él anhela a su pueblo celosamente, alguien puede alabar a Dios en esta noche, Jehová nos anhela celosamente, háblale que está a su lado y dígale, Jehová nos anhela celosamente, Jehová nos anhela celosamente, Jehová nos anhela celosamente, alabándose al nombre de Jesús, bendito el nombre del Señor, alabándose a Dios, y Jehová les dijo, los conozco a todos, el uno corta la leña, el más pequeño la carga, y la ama de casa amasa la harina para hacerle los pasteles, las tortas a la reina del cielo, que están idólatras a su nombre idólatras entramos por el templo diciendo, templo de Jehová en este, templo de Jehová en este, pero eran dones a su nombre a su nombre era como siendo remanente, que no le gustaba ir más a su nombre y entraban templo de Jehová en este, alabándose a Dios dándose golpe en el pecho, como diciendo, alabándose a Dios, yo soy el sacerdote yo soy la sierva, yo soy el siervo, es que yo canto bonito y yo enamoro a Dios cuando canta así, pero también eras náusea cuando peco y cuando pecas es que yo tengo una voz hermosa, yo muevo el trono de Dios, sí, pero también lo haces aigar de tal manera alabándose al nombre del Señor, que si yo predico, y yo no pigo lo que predico alabándose a Dios, lo que yo estoy haciendo es atizando el carbón para mi propio fuego alabándose al nombre del Señor aquí, aquí, alabándose a Dios, el que predica tiene que vivir la palabra, el que le escucha tiene que vivirla alabándose a Dios, el que la ley tiene que vivirla, porque a fin de cuentas alabándose a Dios, lo que nos va a llevar al cielo es el cumplimiento de esas palabras preciosas, la Biblia dice que esto no es para el que quiere esto no es para el que corre, esto no es por la apariencia esto no es porque eres guapo, predica bien, cantas bien, profetizas no, la Biblia dice, alabándose a Dios, que es aquel que se guardó sin mancha y sin arruga por dentro y por fuera, alguien puede alabar a Dios en nuestra noche amén alabándose al nombre de Jesús, cuantos alaban al Señor y la recomendación del Señor para el pueblo es esta, sencillita dice el pastor de diciembre, mejorar vuestros caminos y vuestras obras, díganme si no es un mensaje sencillo necesitamos un traductor para poder entender esto sencillo mejorar vuestros caminos y vuestras obras en otras palabras, yo tengo que analizar como yo estoy andando alabados a Dios porque al pastor como quiera lo engaña a su nombre a ustedes como quiera los engaña alabados al nombre del Señor me preparo todos esos mensajes que a ustedes les gustan y les predico y a ustedes se gozan alabados al nombre del Señor pero Jehová que nos conoce nos dice mejorar vuestros caminos y vuestras obras porque el evangelio no es una fachada es un estilo de vida el evangelio no es una rutina es un estilo de vida alabados al nombre del Señor Jesucristo y la recomendación es mejorar vuestros caminos y vuestras obras porque será analicémonos amén alabados a Dios como está obrando usted como estoy obrando yo como estamos caminando alabados a Dios ah pero será para el pueblo de Israel hace cientos de miles de años atrás eso no es con nosotros no es con nosotros la Biblia nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para qué y para qué más diga lo fuerte con qué alabados a su nombre la palabra del Señor es útil para enseñarnos y toda es inspirada por el Espíritu de Dios y díganme usted quién es el que nos conoce cuando reposadamente estamos tranquilos porque hay un mismo tipo de persona que mira para la derecha no está el pastor para acá no está el hermano este es el momento se limpia la boca y no pasó nada alabados a Dios se hace el simulado se puso la chaqueta de predicadora se puso la huella larga y como que no han pasado nada alabados al Señor alabados a Dios pero los ojos de Dios matan allá en la tierra Amos capítulo 9 en los cielos Dios edificó sus cámaras y sus cámaras están puestas sobre cada uno de vuestros caminos mejorar vuestros caminos y vuestras obras amados hermanos yo estoy segura que usted está aquí porque usted se quiere ir al cielo yo estoy en esa misma lucha en esa misma batalla yo tengo esa misma pasión yo quiero encontrarme con él yo quiero encontrarme con usted también alabados al Dios no se resienta cuando Dios lo reprenda cuando Dios le hable goce, se lance le besito al cielo y dígale Padre gracias que me ama por eso me reprendes por eso me ensornas alabados al Dios ayúdame solamente a mejorar mi camino sin mi sombra póngase en el mundo gloria al Señor bendito el nombre de Jesús